Bueno, listo entonces el escenario, los árbitros que terminan de chequear las porterías en un juego que es vital obviamente para el Deportivo Zapriza en esa lucha por el primer lugar del campeonato es ganar o ganar para el Zapriza cualquier otro resultado pues lo dejaría en el segundo puesto para la última jornada del Campeonato Nacional el próximo tópico Bueno, aquí está Johan Menegas en el cuartamento de la Zapriza Kevin Briceño, el árbitro central con Cristian Rodríguez ¿Qué tal Cristian por el partido? Bueno, la comisión está poniendo la nueva comisión aparte de la comisión se poniendo el Cristian Rodríguez esperemos que hoy tenga un mejor manejo del juego Bueno, entre el arranque del partido vamos a ver el Deportivo Zapriza todo listo para el arranque del juego aguardando aquí algunos instantes estaba colocándose el cuarto árbitro el señor André Inpega aquí ya listo para darle la indicación al árbitro central para que inicie el juego aquí está el señor Rodríguez el Deportivo Zapriza que visita el equipo del Municipal Grecia hoy utilizando el escenario del cuadro griego para ser local así que bueno, reciben al Deportivo Zapriza Silva está su referencia y comienza la fiesta del fútbol ya comienza el partido entre el Municipal Grecia y el Deportivo Zapriza con esta primera llegada que tienen los morados que van al ataque terminan sacando el eférico los griegos envía por fuera Cristian Blanco y será lateral que le pertenece al cuadro Zapriza con este cobro que viene de pana Luis Estúbar Pérez Pérez que vuelve a tener el control del eférico toca el corto para Michael Barrantes que se rechazó el de José Mora Alejandro Peligro queda el eférico ahora para Alejandro Cabral Cabral que levanta el eférico largo por punto a brecha a toda velocidad Cristian Bolaños llega a Cristian pero no puede salvarle se le acaba el terreno de juego a Bolaños será saque de portería para el Municipal Grecia con esta incursión que tenía Cristian por banda brecha y ahora el cobro será para el cuarto venta Kevin Ruiz arranca Cristian Bolaños como recostado por la derecha ha estado jugando por la izquierda y también Randalial lo han estado intercambiando de posiciones vamos a ver que tal les resulta el técnico y cuánto les sostiene en estos puestos claro que se viene Mariano Torres pierde el eférico recupera en el medio campo el conjunto griego por intermedio de Diego Estrada acá atrás ahora buscando la salida de Kevin Facardo Facardo al medio para Jeremy Araya que entrega el servicio para Diego Estrada tres hombres los rodean termina sacando el eférico a Justin Salinas en vía por fuera y será saque de costado el envertenecer Municipal Grecia con Jeremy Araya entrega el eférico y al ataque para que venga Víctor Pérez se lleva la pelota tiene dos hombres ejerciendo presión uno de ellos Michael Barrantes se envía por fuera y el lateral que se cobra para el Municipal Grecia Jeremy Araya va al ataque cruza Justin Salinas y en vía por fuera será tiro de esquina el envertenecer el conjunto griego con la marca de Salinas una de las sorpresas en la convocatoria de la selección mayor Justin Salinas segundo día diferente para Justin Salinas también para Randa Leal que integrará la selección de Costa Rica para los amistosos contra Perú y contra la selección de Chile llegó por el cobro ya que se viene Diego Estrada enviando a larga y un remate a las manos del guardameta Kevin Priseño se deja al eférico sin mayor problema y de inmediato busca la salida al costado con el palo dominado el cuadro Zapri Cista ahora con Benegas que cambia el juego para Marvin Angulo Angulo que va atrás la deja en el sector defensivo para Jake que es Medina y Medina que la tira al medio campo aparece con todo Jeremy Araya no puede controlar el balón y le queda Mariano Torres que mete un cambio largo de juego para Randa Leal que va a toda la velocidad por punta izquierda en el control de Randa el cuadro de metro del centro enfrente de la marca sigue Leal se mete al área dispone guardameta en el fondo el bombero Kevin Ruiz se deja el intento de Randa Leal la llegada la primera llegada que ha tenido el Zapri Cista en el partido ¿y pierde de quien? siempre hay que anotarlo el cambio de juego por parte de Mariano Torres no sé cuánto puede haber recorrido ese balón unos 50-60 metros fue larguísimo larguísimo pero le llega bien al extremo el Deportivo Zapriza el volante por fuera y bueno se genera la primera oportunidad para el equipo que busca otra incursión ya que se viene el balaño solo ataque por derecha la tiene Cristian espera acompañamiento enfrente de la marca entrega para Solinas y Austin y Salinas con este centro quedó el balón rebotado para que rechace el conjunto griego de atrás aparece Alejandro Cabral Cabral la veja para Mariano Torres y todos los que van a ataque trae para Venegas Venegas a visitar el final gol 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 del Deportivo Zapriza gol 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 Que es Mariano Torres Lo hace con total tranquilidad No tiene una marca que le estorbe Y ahí lo aprovecha muy bien Zapriza parece arriba en el marcador Es el goleador del Zapriza en este torneo Su séptimo, Johan Venegas Que encontró el espacio Y así es como se tiene que hacer en el centro del área La recepción perfecta y el remate cruzado Imposible para el guardameta Kevin Ruiz Temprano ya gana el Zapriza Y recupera el liderato, Alexander Gaetano Así es con el gol de Johan Venegas Es el número 40 para el Deportivo Zapriza En esta temporada Número 32 en contra del Conjunto de Grecia FC Y aquí vamos a ver Cómo está la tabla de posiciones Precisamente con esa anotación Zapriza 45 puntos Gol diferencia de 24 Alacuelense 45 también pero con gol diferencia De 20, eso le está dando esos 4 goles Más positivos que tiene Zapriza sobre Alacuelense Le está dando el primer lugar a los morados Después aparece el presidente de San Carlos Herediano y Cartagena Zapriza contra San Carlos Es una de las semifinales en este momento Y Alacuelense contra Pérez Celedón Y la otra con estos resultados Oscar Bueno ahí saque de costado Lateral para el municipal Grecia Y el cobro será para Chamir Ordain Cuando estemos en 5 y media Pérez de partido gana El cuadro Zapriza está 1 por 0 Y el balón al frente de los griegos Aquí se viene Jayken Medina Entrega atrás para el cuarto Venta Kevin Ruiz Y ojo el arranque de este partido Que va totalmente acorde a la jornada goleadora que tuvimos Apenas 4 minutos y ya está el primero del Deportivo Zapriza Don Hernán Que creo que mantendrá su propuesta a la ofensiva Para sentenciar el tema de gol diferencia Pensando en el domingo Bueno aquí ataca el cuadro griego Ya no puede pasar Se la quitaron a Pérez Y la recuperación de Marvin Agulo Agulo que controla toca mal Bueno al final el que en viga afuera Es Esteban Rodríguez Será saque de costado Que le pertenece al Deportivo Zapriza En los últimos 20 años Tenemos 28 goles en esta fecha Y en los últimos 20 años Solamente en 4 ocasiones Ha habido jornadas con 28 goles Cuidado Bueno que se viene Buen año Buen año Seamos 2 a 0 Deportivo Zapriza Gol De Cristian Bolaños Aprovechando un gol Defensivo Todo rechazando la pelota El exagero griego Le va a quedar a Bolaños Que define abajo Ante el departamento Kevin Ruiz Tiene 7 minutos Deportivo Zapriza Tiene 2 2 a 0 Para el municipal En todo caso uno ve más parado A los jugadores Es una jugada ahora generada Porque por el otro volante Que tiene un buen servicio De pase largo Es Michael Barrantes El que aprovecha esta situación Se tiran un poco atrás Están tirados de atrás O están tirados de atrás En propio medio campo Ensayan un pase largo Que aquí Con la colaboración En el más despeje Facilita la maniobra Para que nada más se encare Le queda muy fácil ¿Verdad? A Bolaños Y ya con la experiencia que tiene Simplemente toca para hacer El segundo Zapriza Muy rápido Muy rápido 8 minutos Descoordinación Y en esta Un error en la parte técnica A la hora de controlar la pelota Que le regala el balón A Cristian Bolaños Se aprovecha el Zapriza Y convierte en un partido Que en teoría Tenía que ser complicado Ya lo convierte en muy cómodo En apenas 7 minutos Prácticamente no le ha dejado Manejo de la pelota Al equipo griego Tiene bien apretadas A los jugadores de medio campo No pasa el balón Ni por Esteban Rodríguez Ni por Mora Ni por Diego Estrada Aquí en el centro No hemos podido sumar El control total De Deportivo Zapriza Hasta este minuto Jornada histórica Jornada histórica Porque llegamos a 29 goles anotados Y en la historia De los torneos cortos Esta es la fecha Con más anotaciones Nunca había habido En torneos cortos Una jornada con 29 goles Hemos alcanzado esa cifra La máxima eran 28 En el verano de 2015 Se ha llegado entonces A 29 goles La última vez Que hubo una jornada Con 29 goles Tenemos que remontarnos A la temporada 2003-2004 En aquella oportunidad En la fecha 13 Hubo 29 anotaciones 370 goles En lo que va del torneo El quinto Para Cristian Boracus Van a las salidas En las salidas del Moniz y Pagresi Tiene la brota Cristian Blanco Blanco entrega para Kevin Faccato Faccato que no viene Aprieta la marca Vanera Tiene que ir atrás Los griegos Con el Blanco Ahora aparece José Mora Pilares o pilares En el esquema del equipo griego En el centro de Jamiro Tiene toda esa prisa En la cancha Y no es para sostener el resultado Es para seguir Yendo al frente Con mucha intensidad Bueno y aquí se viene Justin Salinas Se le tiene por derecha Toca atrás A uno dejándole para Bolaños Bolaños arriba Con Benegas Benegas con Marielo Torres Y Torres para Barrantes Barrantes con ángulo Ángulo espera el acompañamiento A Luis Estubar Pérez Meteo al centro La deja corta en el área Randa Leal saca la marca Tigre Lo taparon Garfina La randa Leal Cuando saca El disparo Y un desvío A tiempo Aquí de parto De José Mora Al tiro de esquina Estaba para cantar El tercero El Deportivo de Zapriza Que teje a su antojo Con muy buena dinámica Toque de primera intención Pasó por todo el frente ¿Verdad? El ataque En forma horizontal Para luego terminar Con este remate Que la defensa Termina bloqueando Cuando estaba Para el tercero De Zapriza Con mucha comodidad No vemos Al equipo de ese griego Que toca Y tiene la pelota Oscar Bueno se cobra El tiro de esquina Escabar Y la dejaron Para Mariano Torres Sí Torres atrás Ahora como hay Con Marrante Marrante llega Y Marrante Muy arriba El intento se va El intento se marco Que defiende La cuarta meta Camil Ruiz En el remate De Marico Marrante Hablamos de la jornada Número 13 De la temporada 2003-2004 Que era la que más goles Se dio en los últimos años 29 En esa oportunidad Zapriza ganó 4 por 2 Santa Barabara Santos 3 por 4 Con Guaracasteca Perdió Ramonense 0 San Carlos 1 Liberia 3 Salajolense 2 Pérez Salajolense 2 4 Cartagena 2 Carmelita 4 Herediano 0 Esos fueron los 29 goles De esa jornada Se liberaba entre Y aquí se ve Venegas Un ataque Venegas la tiene Tumba Tumba Uno contra uno Frente al guardameta Y tendrá el tiro de esquina En el conjunto De Deportivo Zapriza Con la ejecución Para Mariano Torres Desde Punta Brecha En el ataque El jugador Será Zapriza Con el 12 minutos Ya de partido Se ha salido aquí Marvin Angulo Está preparado Mariano Torres En el guardameta Kevin Ruiz En el fondo Angulo Que mete el centro Tapa En el cuadro Hermonense Magres Insiste en la Zapriza De atrás Con todo Kevin focando Pero recupera Marvin Angulo A la baja Elegantemente Y entrega para Mariano Mariano llega por Punta Bueno, echamente al centro Que tapa Kevin Facardo Él va a recuperarla Kevin entregando Los servicios Para Víctor Pérez El servicio Con Facardo Que rechaza El balón Lo viene buscando En el medio campo Kenneth Cerdas Con la presión De Justin Salinas Era Diego Estrada Más bien El que ya cobra Este saque de costado Balón para Esteban Rodríguez Rodríguez atrás Dejando la salida Con Facardo Facardo En el corto Ahora para Jeremy Araya Araya que tiene El traslado del eférico Por banda izquierda Jeremy continúa En el medio campo Cruzó la frontera Sigue Araya Entrega el corto Para Diego Estrada Otra vez con Araya Araya ya no puede pasar Con Cristian por años Y la recupera Mariano Torres Y Torres a la frente Para Benegas Que aprovecha Aquí gana la espalda De los defensores Controla Benegas Más atrás Con Michael Barrantes Se mete el área Ya no tiene espacio Michael Tiene que ir atrás El balón para Marvin Angulo Ahora con Mariano Torres Y Torres que cambia El juego Para Luis Estuvar Pérez Por banda izquierda Entrega con Randa Leal Puede meter el centro Mejor entrega Para Marvin Angulo Angulo cambiando Totalmente El juego Para Cristian Bolaños Y Bolaños Que tranquilice Entrega atrás Para Justin Salines Ahora con gana Para Jake Elmedine En el círculo central Entregando la pelota Para Mariano Torres Y Mariano al frente Con Benegas El rechazo Es de Fasgardo Le queda Arlanda Leal Se mete el área Y lo votaron Ahí falta Dice el árbitro Fuera de los 16.50 Se vendrá también La tarjeta amarilla Cuando votaron A Marvin Angulo Que era El que ganaba El eférico Sobre 14 minutos La primera Amonestación Como la ve Bernal del Poder Bueno Una acción Ya tomada Porque dice Rodríguez Ya está muy cerca La acción Tiene una solución Clarísima Y perfectamente La tarjeta amarilla Porque corta totalmente La base De los 16 El que próximo minuto Es pesadísimo Para el equipo De Grecia Porque a veces Hemos visto Un equipo Que le quite La posesión De la pelota Que no le permita Ningún manejo No aparece Mora en la salida No está Esteban Rodríguez Decíamos Y Diego Estrada Que son los organizadores En este equipo Zapriza Domina Absoluta Y totalmente Todo lo que pasa En este partido Y así lo hizo En el juego Contra el club Sport Cartaginés Así de consistente A la hora de ir Al frente Las combinaciones En esta última Prácticamente Todos los jugadores Del Zapriza Tocaron el balón Y vea como termina La jugada 14 minutos Y el tiro libre Ahí en el borde Del área Dos francos tiradores Como Angulo Y como Mariano Torres Ideal para este hombre Que está en pantalla A mi gusto Vamos a ver si ensayan Alguna otra cosa El tiro por fuera Del zurdo Lo hace más complicado Pero bueno Claro que se viene Angulo Le pega Marvín El balón al paro Vuelve a recuperar Al Zapriza Con Mariano Torres Entregando para Justin Salines Salines Que va viviendo el juego Aparece Y para ataque Randall Leal para Michael Marrante Randall en el área Engancha Leal Ya no puede pasar Bueno Presente Yami Nordeir Que revienta El esfénico Bueno Se salva Grecia En ese debate De Marvín Angulo Bueno Nos invitamos Mañana 4 y 30 De la tarde Fútbol Del premundial Sub-20 La selección De Costa Rica Frente A Santa Lucía En el cuadro nacional Obligado a ganar Para asegurar El pase En la siguiente ronda Así que Será un partido interesante Cuando aquí Lagara El Zapriza Que va el ataque Llega para dominar El balón Baico Marrante Queda Rebote ahora El esfénico dominado Rechaza largo Alejandro Cabral Oscar Llegando en zona de ataque Venegas En el área Venegas Tira El remate Se va muy desviado Cuando vuelve a llegar Deportivo Zapriza Bueno Esos balones A la espalda De los defensores Con mucho peligro Donde el ataque Zapriza Están encontrando Están encontrando Una debilidad Que hasta ahora No habíamos Analizado En los pueblos de Grecia O nadie la había logrado Explotar Con tanta claridad Como lo está haciendo El Deportivo Zapriza Todos los que pasan En los balones Ahora hasta Cabral Se da el lujo De meter este balonazo Todos de 30 40 Y hasta 50 metros La tiene Diego Estrada Primera de frente Estrada No puede pasar Con Alejandro Cabral La marca que llega Habla de Luis Stuber Pérez Mente la pierda Cabral La gana Y entrega Para Marvin Angulo Angulo que no va Que un ataque Buen sorpreso Para Randall Que le pone velocidad Randall que llega Mente el centro Venegas Que no puede No puede Johan Venegas Rechazo Es de Jeremy Araya Sacando agua Del bote Aquí el conjunto De Príncipe Grecia Porque va Al ataque Otro vez Los Morados Con Randall Leal dejándola Para Michael Barrantes A Randall Con Randall Randall Enfrentada De la marca De José Mora Retrocede Para Mariano Torres Y Torres Al costado Con Justin Salinas Bueno partidas Casi que un monólogo No del deportivo Zapriza Que tiene el control Con Mariano Torres Dejándola Para Jakel Medina De línea Para Alejandro Cabral Cabral atrás Con el guardameta Kevin Griseño Este es el estilo Que le gusta Al paté centeno Don Bernan Que muevan la pelota Que los jugadores toquen De un momento a otro De desequilibre El Zapriza Haciendo su mejor fútbol En el terreno de juego Y por eso Lo confino Con el 2.6 Que se viene Diego Estrada Con la pelota A un costado del área Diego atrás Compromete los servicios Aparece Justin Salinas La gana y va A toda velocidad Salinas entregando La pelota Para ello Camerengas cruza En el camino Recupera Cristian Blanco Blanco dejando Una para Kenneth Cerdas Cerdas da la vuelta Entrega su servicio Para un hombre Que no logra Dominar la pelota Intentaba ir A la frente Lomza Palmaceda Y la recuperan Del fondo Kevin Briseño Las salinas Para Jake Medina Medina tiene Sánica Banco Barrantes Barrantes Entra con Briseño Que controla Para Los Morados Dos por cero Partido Y aquí rechaza Briseño Muy fuerte El pase Será saque De costado Para el Municipal Grecia Con el cobro De Víctor Pérez Dejando el etónico Para José Mora Mora Ahora entregando Con Cristian Blanco Blanco que domina Juega Para Esteban Rodríguez De nuevo El servicio Tiene el balón Dominado El territorio Zapricista Arranca Rodríguez Que va a la toque El servicio Para Yamir Ordain Llega Yamir Mentre el centro Tapa En el camino Jake Medina Vía afuera Será tiro de esquina Para el Municipal Grecia Tratando de recomponerse El equipo griego Buscando tener un poco De posición De la pelota De manejo Que no estaba muy claro Hasta este minuto Diecinueve De partido Y tendrán la oportunidad Con el tiro De esquina Skadi Los dirigidos Por Walter Centeno Cobra Diego Estrada Balón arriba Cabezazo afuera El cabezazo Por afuera De Kevin Facardo Le ganó la posición A Jake Medina Su disparo Se va A un encostado El marco defendido Por Kevin Briseño Muy buena dirección Para el defensor Que es un hombre fuerte En el cabeceo Ligeramente pasada Pero había falta Se dice el árbitro Sobre Jake Medina Así que El partido Sobre la luna Con un tiro libre Para el deportivo Samprisa Con el cobro largo Aquí en el cuartamento A Kevin Briseño Se levanta y rechaza Ahora con todo José Mora Hace lo propio Michael Barrantes Se recupera Mora Mora al medio Campo para Palma Seda Intenta irse Lobsang a toda velocidad Llega La presión Sobre Michael Barrantes Y aquí está Viendo fuera El jugador Zapresista Adelante Evidentemente El trabajo de Grecia No le gusta Su cuerpo técnico Ya hay dos hombres Haciendo trabajos De calentamiento Giancarlo Agüero Es uno de ellos Y también Luis Díaz También ya calienta Esperando tener La posibilidad Para ingresar Lo domina La brota José Mora Mora Sostiene Estamos a un gol De igualar la fecha Con más anotaciones En la historia Del fútbol ¿Qué año? ¿Qué año? En 1950 8 de octubre De 1950 A veces se anotaron En la jornada 30 anotaciones Ahorita tenemos 29 Con menos partidos Con cuatro partidos Nada más Con cuatro partidos Se llegó a 30 goles ¿Cómo quedaron? Orión 9 La Libertad 0 Gimnástica Española 4 Saprisa 4 Alajolense 3 Universidad 0 Y Herediano 5 Cartaginés 5 En momentos que Se jugaba con 5 delanteros ¿Verdad? ¿Y 3 de fe? ¿Verdad? ¿A qué se viene la salida Para el Municipal Grecia? Cristian Blanco Blanco Busca la participación Que tiene Kevin Fajardo En la salida Para los griegos Fajardo Entraga para Jeremy Araya Araya aguanta La presión De Cristian Bolaños El balón Al centro Para que venga José Mora Mora Entregaba para Víctor Fueres Bueno Justin Salinas Enviendo para Fuera Y estará Lateral Que el apartamento El Municipal Grecia Bueno Hay dos balones En el terreno De juego Así que Se repite El cobro Para los griegos Todavía no han sacado Uno de ellos 20, 20 Quedan años ¿Cuánto sí? Si llegamos a los 30 ¿Sí? ¿Qué? ¿En goles? Sí Yo pienso que sí La jornada Sí, sí, sí Se lo basará Para hacer la máxima Bueno Ya veremos Pero sí, sí Yo creo que sí Va a haber más goles Bueno Aquí viene Dominante Para Juan Para José Mora Entraga para Diego Estrada Estrada Al frente Queren Cercas Quien fue La cobertura Buena de parte Ahí está Medina Que piga Fuera Ahí está Que de costado Para el Municipal De Grecia Quieren ser Desenbordos Para Diego Estrada No puede Diego Reclamaba una falta El árbitro Dice que El rechazo Que de largo Fácil Para Kevin Pacardo Bueno Y te decía Que calentaban En Grecia Ya viene La primer variante Va a ingresar Giancarlo Agüero Será todo Para Loxan Palma Será el número 28 Listo El primer cambio En el conjunto griego Ya salines Ahora el Deportivo Soprisa Manu Gales Entra para Mar Y Cándulo Agüero Que extiende Para Nanda Leal Llega Nanda Recibe la pelota De frente a la marca Rándar Que va a la toque Tira Prende el cuerpo De Yamir Ordain Tira Recomendaciones De Fármica Es prácticamente Admitir el error De parte del cuerpo técnico El ingreso Tempranero De Giancarlo Agüero Para recomponer La zona defensiva Que ha sufrido Tanto 23 minutos En el conjunto griego El Zaprisa Controlando La posesión de pelota Haciendo lo sucio Pase Desplazamiento Pase efectivo También Hacia atrás Y hacia adelante Cómodo El partido Para el Deportivo Zaprisa Ya no hay discusión Entrevistas Interacción Y debate De la actualidad Futbolística Del país 120 minutos De lunes a viernes A las 9 de la mañana Pone Pone No se puede O no se puede discutir O no se puede discutir Centro de Bolaños Que queda Con Kevin De Fájaro Que ya rechace Normalmente Hasta el capital Es del equipo Óscar Sí Los líderes Y de los que más Han jugado Incluso Acuero entrega El balón Acampamento Acampamento Del Municipal Grecia Salta Ahora Queda el control Para el Deportivo Zaprisa Con Parvin Ángulo 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 Descambla Con Maicon Barrantes Arrantes Ahora Para Alejandro Cabral Y todavía más Atrás El balón Para el guardameta Kevin Criseño Y lo que es evidente Es que pasa A jugar Dínea de 13 De equipo Viejo Con Blanco Ahora con la incorporación De Giancarlo Agüero Y Kevin Fájaro Va a soltarlo Con los costados A Hordai Y a Jerry Garaya Que ha jugado De lateral izquierdo No sabe Que es más volante Que lateral izquierdo Pero Lo ha utilizado En otros partidos Y Bueno Ya Rindido Sí Agüero Para complementar Los 1735 minutos En el torneo Participación En 18 partidos Y estamos en la jornada Número 21 Ha visto una tarjeta roja Y sabemos Y comprendemos Por qué se perdió Entonces Por ahí El compromiso Pero de los hombres Más activos Y constantes En el conjunto griego Que hoy se quedó En el banquillo Esteban Ludríguez Es el que más tiene 20 partidos 20 partidos Con el equipo de Grecia En el que se viene Diego Estrada Al ataque Apertura de la cancha Para Víctor Pérez Se le tiene El venezolano Arranca Víctor Llega la pelota Tiene que dejarla atrás Para José Mora Y Mora de inmediato Con Esteban Rodríguez Se engancha Rodríguez Que va al frente Deja la pelota Para Keren Serdes Serdes sostiene Levanta la mirada A ver qué hace Keren Mejor Retrocede Con Echan Keren Agüero Y Agüero Que mete en el centro Camping en el juego Pero aparece Cristian Polaños Toca de cabeza Para el cuarto Menta Kevin Griseño Griseño Busqueda Mariano Torres Torres ahora Para Justin Salinas Se complica Justin Y en la marca De José Buenamente la pierde El jugador griego Dice el árbitro Que la acción Se convierte En un saque de banda Para el deportivo No podría ser Que le dieron La bola Un poco comprometido Ahí Al jugador De San Salinas Volvió a ver Después A Mariano La puso Con la marca Prácticamente Sobre él Vemos a Walter Santero Que está En los graderíos Del Coñilla Fonseca Después de aquella Expulsión En el feño Seguro que fueron Tres fechas De castigo Para Walter Santero Que se viene Randa Leal Evita En el saque de puerta Pero al final Con un saque de banda Para el equipo Del Municipal Grecia Sobre el sector Derecho En la salida Grecia Que no ha podido vencer Al deportivo Zapriza En sus duelos De primera división En su corta historia Cinco partidos anteriores Dos victorias Para el Zapriza Y tres partidos Empatados Ya incluso Una goleada Entre estos dos En el primer juego Zapriza 6 Grecia 1 En el torneo Del 2017 Se va a cobrar De la tira libre Se fue que El famoso partido De la bomba Se desalojaron En el estadio Zapriza En el 6 a 1 Que le propinó El cuadro Morado En el curso Del partido Tuvo que terminar El día siguiente En el mismo escenario Aquí se prende Samir Delefénico El saque de banda Que tiene El conjunto griego Con Jeremy Araya Araya dejando El balón para José Mora Y Jeremy Araya Entregando atrás Buscando la salida De Cristian Blanco Es el medio del círculo Central Toca Al costado Para que domine Giancarlo Agüero Agüero Al frente Aquí la vida Yamiro Ordain Ordain enfrentando A Luis Estúbar Pérez Yamiro Que tiene que retroceder Toca El balón Para Kenneth Zordas Otra vez buscan A Yamiro Ordain Buena cobertura De Luis Estúbar Pérez Pérez Que toma el control Delefénico Rechaza Pierna izquierda Sacando el balón A la lateral Que tiene El conjunto De la Municipal Se quedan Es estúbar A pesar de que Ya estaba Ambitado Para este partido Luis José Hernández Y viene Dominando ahora El cuadro griego Con Chamin Ordain Se la quitaron Recupera Randa Leal Que sale A toda velocidad Aquí están Recuperando ahora Giancarlo Agüero Agüero Que avanza A Benzorricio Araria para Bien Estrada Que tira Y rechaza La zona defensiva Faña Mariano Torres Lo votaron A Mariano Hay falta Interacción sobre Torres Tiro libre En el partido Es el deportivo Zapriza Mariano Torres Que es uno de los Que más ha jugado El Zapriza Está ya con 19 Partidos Con 19 Con 19 Está Michael Borrantes Y con 20 Cristian Bolaños La presión Con falta De Giancarlo Agüero Sobre Mariano Torres Se cobra El tiro Libre Michael Borrantes Toma la salida Borrantes Juega En el corto Alejandro Cabral 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 Con espacio Levanta El servicio Cabral Muy comprometido El pase Para Johan Venegas Primero del fondo Parece que era Infacable Vía afuera Y ahí lateral Que le pertenece El equipo Morado Está ganando El juego 2 por 0 Ya sobre 30 minutos Y es que Recompone un poquito El parado En la cancha El conjunto Diego Ya no está tan fácil Para Mariano Para Michael Borrantes Lanzar esos cambios De juego De 30 40 metros Incluso Con la modificación Y el parado Táctico Eso ya Se ayuda más Y no hay tanta Claridad En ese aspecto Servicio largo De Mariano Toca de cabeza Giancarlo Agüero Agüero entregando Para el guardamento Kevin Ruiz Y Ruiz Ahora para Fajardo Controlando Lo aprieten A Fajardo Que avanza El espejo De pierna brecha No Logra dominarla Víctor Párez Y recupera la pelota Ahora Cristian Bolaños Bolaños por el centro Para Mariano Mariano atrás Con el ten Que Medina Medina con Mariano Mariano que Desahoga el juego Para Alejandro Cabral Cruza el medio campo Alejandro que lo tiene Le corba atrás Para Mike Con Barrantes Y Barrantes Se cambia totalmente Para el ten Que Medina Medina dejando La hora para Luis Estúbal Pérez Y van atrás Con Medina Que aquí Hace un buen movimiento De cuerpo Saca la marca Y entrega la pelota Para el futbolista Michael Barrantes Barrantes para Mariano Torres Los dos volantes Bajando por el centro Adelante que se queda Que se queda con la pelota Esperando Nada Bueno aquí la quita Marvin Cangulo Cangulo llega al frente Buena barrida Sobre Marvin Queda el rebote Para Javier Lo que quise hacer es simplemente concluir la jugada, ya le habían pintado antes Aquí vamos a ver la reiteración Fuera de juego, que está claro Quise hacerlo la jugada, lo golpea sin ninguna intención Directo el cachete al pómulo de Kevin Briceño y por eso es que queda atendido en el terreno de juego Fabián Zumbado con los detalles de la lección del guardameta zapisista Si Rodolfo aprovecha el cuerpo técnico del conjunto morado para dar indicaciones Víctor Cordero conversa con Marvin Angulo, con Mariano Torres Pidiendo un poco más de circulación de la pelota, lo hace Vladimir también Con Michael Barrantes, me imagino para volver a lo inicial Esa presión que tenía el zapris, ese control de la pelota Y en el conjunto de Grecia, se estaban reunidos los jugadores cerca del centro del terreno de juego También afinando algunos detalles de lo que ha sido el compromiso Ya se va a poner en pie Kevin Briceño con un golpe completamente accidental Que le da el futbolista de Grecia Está recibiendo la atención por parte del cuerpo médico encabezado por el doctor Esteban Campos Ahí está todavía Esteban atendiendo a Briceño, el arquero del Zapriza Y aprovechan para brindar indicaciones Vemos también a Walter Centeno, sin perder detalle de este compromiso Tuvo que recomponer, está conversando también por un walkie-talkie Que tiene en el banquillo, hay que recordar que este tipo de comunicación es permitida De acuerdo a nuevas reglamentaciones Incluso, pues don Randall Coveda ya nos puede andar en ese detalle Y volvió a caer nada más Para comentar, Briceño, ya incluso el cuerpo médico Había abandonado el terreno de juego Y el arquero del Zapriza se había puesto en pie Y volvió a caer entonces el titular del conjunto morado Vamos a aguardar, a ver si podrá continuar o no Kevin en este compromiso, compañeros Es que ese tipo de golpe puede ser como un golpe en la fijada Como para un knockout, ¿verdad? Para un knockout no llevaba una potencia enorme Pero si lo tomaba el prevenido al guardameta del Deportivo Zapriza Confiado en esa acción Que ha sido lo más peligroso, ¿verdad? Para el portero del Deportivo Zapriza Aquí observamos una vez más la acción Sí, el mentón Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces este... ¿Se ve en el que está mayor? ¿Ya se recuperó? ¿Qué bueno, ya se recuperó? Sí, ya está, ya hay un diseño También veíamos la comunicación Roberto Castro Es el asistente de Walter Centeno Que tiene por ahí el boqui-toki Donde recibe todas las indicaciones A larga distancia ¿En algún momento era prohibido este tipo de comunicación? Sí, es una de las nuevas modificaciones que Viva permite La comunicación entre cuerpos técnicos se permite Antes no se permitía ni el celular ¿Pero no disimulaban los entrenadores? Sí, sí, siempre lo usaban Se arrimaban ahí en la malla Pero a partir de este año fue autorizado cualquier comunicación que se pueda tener Y lo que es cierto también Oscar es que se empezó a hacer el ritmo Bueno, no se diera como empezó Tenía el dos por cero y resulta cómodo Y está viendo cómo invita a salir un poco al cuadro de Grecia Se cobró el saque de costado Mariano Torres Delante viene Mariano Deja, maloja ahora para Michael Marrante Marrante es para Mariano Torres Para ese muy fuerte el servicio aquí de Michael Le viene también escoltando el jugador Yancarlo Agüero Y será saque de portería que tiene El conjunto del Municipal Grecia Y el próximo domingo Tres de la tarde El cierre ya de la primera vuelta del certamen En la jornada 22 Guadalupe Fútbol Club recibirá la Liga Deportiva La Conex a las 3 de la tarde por Canal 6 Pero bueno, también habrá mucho que conocer Que ver de los partidos restantes de la jornada Y vamos a tener por supuesto todos los detalles Después de este compromiso entre Guadalupe y la Liga Deportiva Sí, en Deportes de Reprendel Y con el reporte de los estadios De los diferentes compromisos Ya en el cierre de la fase regular Y ya definida la fase semifinal Ya tendremos los choques Quienes se enfrentarán En la siguiente ronda del fútbol de la Primera División Solamente el partido entre Santos y Grecia Es el que no defiende absolutamente nada Todos los demás Tienen incidencia directa O alguien en el primer lugar O por tema de clasificación Todos ellos con alguna importancia Para esa última fecha Del campeonato nacional La primera vuelta por supuesto Cuando se cobra ya el saque de manos El árbitro dice que Le pertenece al Deportivo San Marís Así que en octubre vendrá para Luis Estúbar Pérez Tiene cerca Mariano Torres Luis Estúbar Entrega al frente para que venga Joca Menegas toca la cabeza Menegas hacia atrás La recogió a José Mora Y las salidas de los griegos Ahora con Janino Ordain Aparece Luis Estúbar Pérez A la baja Aprienta que la marca se le gana Mariano Torres Y van a entrar los griegos Tejándola con Cristian Black Blanco jugando ahora para La salida que ofrece Fajardo Fajardo para Jeremy Araya Araya se devuelve Controla a Jeremy Y monta la mirada Tiene cerca Le entrega la pelota ya A Kevin Fajardo La presión que viene de Marvin Y Fajardo que entrega con Cristian Blanco Por el centro Avanza Cristian Lleva la puerta Toca a la frente para Kenneth Cerdas Cerdas dejándola con Esteban Rodríguez Otra vez con Cerdas Que la pierde muy fácil Recomenda Mariano Torres Cerdas dejándola con Michael Con Marrantes Ahora para Cristian Bolaños El ataque es del deportivo Sufriza Aro para Jochen Benegas En el área Llega Benegas Mételo centro Ayunda es vivo El esférico Para Randaleal Que no puede No pudo controlar La Randaleal Y las recomendaciones De Fajardo Con la salida Entregando para Yamil Orná Ine Sobre el sector derecho Yamil Entrega Tras de la salida De José Mora Que herramienta Que Manu Se queda en territorio De los griegos No puede Controlarla Esteban Rodríguez Va al frente De esa prisa En Manu Con Marrantes Marrantes Para Luisa Estúbar Pérez Y él saca la marca De José Mora Y falta Quiere tiro libre Le pertenece El cuadro Mora En la jugada anterior Sentía Uno que Jochen Benegas Podía ser más atrevido ¿Verdad? En el manejo De la pelota En el área Es cierto Que se apoya Con Randaldial Pero él es Mucho más agresivo Y aparte está Claro Quiere don Randall Sí Una falta clarísima Porque le ponen A Cidio Pérez Y Cristian A Sábado Le ha bastante bien Estado cerca De Chones Y muy bien Esa La que comentábamos Oscar De Un jugador Como Don Benegas Que otra vez Se la para Que busquen Que era Encarar Un sitio Cómodo El servicio Para su compañero Bueno Y en esa prisa Una vez más De ataque Asumiendo Don Hernán La posición Que tenía en su momento Daniel Colindres Y ya lo encontró Pareciera El sustituto Vladimir Quesada Y ojo Que no solamente Tiene presente Sino que es un jugador Joven Que proyecta Que proyecta El Zapriza Hacia el futuro Es una contratación Que no la pensaron Para hacerle prácticamente Desde el primer día Que quedó habilitado Jugó Algunos minutos Y había ido ganando confianza Con el gol Hay un balonazo Largo Para Víctor Pérez Creo que Randallial Con Alan Cruz Y Jimmy Marín Están perfilados Para ser Jugadores de selección Bueno Se han ido muy regulares Por lo menos En las últimas Convocatorias El Zapriza Ni siquiera había jugado Y ya estaba Convocada A la selección De Costa Rica Irá a la gira Por Sudamérica Randa Leal Y con el control Ahora de Chaichel Medina Medina Para Randa Leal Que la pelea Fuertemente aquí Con el Giancarlo Pero falta Hay falta De Randa Leal Cobra rápido El tiro libre Bueno Dejando la salida Ahora con Escocia Mora Y Mora Que cambia el juego Para Kevin Fajardo Fajardo extiende Ahora para Jeremy Araya Con la marca De Bolaños Presiona Con todo 15 Parece que la bota De Cucho Araya Pero el árbitro Dice que le pertenece El municipal Grecia Cuando ahora Presiona a Marvin Alguno la envía Fuera El griego El referee Bueno Resistente Indicó Que era para el Deportivo Pero el central Dice que no Que es para Grecia Y es el que manda Que toma la vuelta Una decisión En la crisis De Bolaños Ayer un claro ejemplo De la jornada De lo que pasó Allá en San Carlos Como Adrián Elizondo Dice que no A su asistente Y bueno Termina avalando La notación De los Florenzas En el Carlos Unalde Aquí se viene Al frente Diego Estrada Estrada Para Rodríguez Se va al piso Diego Estrada Le comenta Y falta Ahí tira libre Para el conjunto Del municipal Grecia El árbitro Que detiene el partido Para que se repita El tira libre Que tiene el municipal Hace un buen trabajo En la marca Del equipo De Zapriza No deja Que los jugadores Que en otro momento Tienen control De la pelota Manejan El juego En el equipo Grego Para esto Con claridad Ha sido Tupísimo Sobrepasar La línea Ofensiva De Zapriza No se viene En el frente Víctor Pérez Víctor Pérez No ha podido Por ese costado La recupera Ahora Jeremy Araya La tocaba Allá afuera Del terreno De juego Cristian Bolaños Y será saque De costado Para el buenísimo Grecia Con Rodríguez Que la pierde Le queda El balón Mariano Torres Engancha Mariano Sacó la marca Entrega Para Michael Morante El barro No deja pasar Ahora con Bolaños Bolaños Que va al frente La marca La marca De quien va a bajar Lo que envía afuera Y será saque De costado Para el deportivo Al borde con amarillas Llega Alejandro Cabral Del deportivo San Prisa Que tiene 9 De recién una más Serían ya Pues 10 En el torneo Por el medio De nuestra suspensión Más Con 4 Aparecen También el equipo Del deportivo San Prisa Joan Menegas Justin Salinas Y también Michael Barrantes Que viene falta Ahora que le están Marricando Al futbolista Cristian Bolaños Y se logra El tiro libre Para los griegos Con Fajardo Ya se le queda La final De esta primera parte Tenemos 43 3 minutos y medio En el incoñe Y a Fonseca Con este 2 por 0 Arriba la sorpresa Sobre el municipal Rechaza Ruiz Lo hace mal El Manonca Queda cerca Falla Fajardo Tiene que venir Con todo Rodríguez Que la saca Pero le queda Mariano Torres Si Torres Al frente La deja pasar Joja Menegas Cuando ya Se queda con el brote Blanco Ahí falta De Joja Menegas El tiro libre El pertenece Le pertenece El conjunto griego La falta Fue clara Que Menegas Y aún así Reclamaba Pero cínicamente Esta falta A Cristian Cuántos jugadores De San Prisa Con 4 proyectivas 4 4 Y la irán a buscar Ahora Para llegar limpios A la siguiente zona No se puede decir No creo Porque el San Prisa Luchará por el primer lugar Hasta la última jornada Necesita Necesita ganar el domingo Si no depende De la oliva Cuando domina El esférico Diego Estrada Estrada que no está larga Llega La posibilidad Para que El rechazo De la zona defensiva Adelante Dos minutos más Contró el tema Llega Para Diego Estrada Estrada que no tiene Métale al centro Le dan el cuerpo De San Prisa Tira Tira Por lo menos Un par De esos cuatro Bueno Hay unos que han sabido Jugar con ese Jugar al fin De la sanción Que Menegas Tiene No se cuantos jornadas Tiene esos cuatro manillas Cuando se ve en el centro Aquí que rechaza Alejandro Cabral En viga por fuera Y San Prisa Tira Tira El gobro Para Diego Estrada Ahora por punto izquierdo En el ataque Sin ninguna consecuencia Habían tres jugadores Morados En ese sector Con el cobro para Estrada Que levanta los servicios El corazón del área Rechaza Yohan Benegas Yohan Benegas El balón que queda Aquí para que recupere Estaba lanzando esas cuatro Leal va a toda velocidad Yohan Benegas Yohan Benegas En gancho Se le queda El fénico Tiene que ir Yohan Benegas Yohan Benegas Yohan Benegas Yohan Benegas Tira libre Para el hipermundo El deportivo Sobre eso Juegos sin errores En defensa El deportivo Sapliza Muy atinado Atimpando al rival Estos son los juegos En donde El medio campo griego Ha tenido Muy poco Manívaro Pero hasta que siempre Resaltamos eso ¿Verdad? Que en el cuadro griego Hay jugadores Que se destacan Por la tenencia Bueno Ya tenemos 47 minutos Repone De a poco Jóan Benegas Y aquí viene la salida Del guardamento A Briseño Cuando el árbitro central Está indicando el final De esta primera parte En el estadio Con ella Fonseca Nos vamos En descanso Con el más calor Dos Para el deportivo Sapliza Anotaciones de Jóan Benegas Y también de Cristian Bolaños Cero Para el equipo Del municipal Gracias a nosotros Nos vamos a la pausa Y vendremos a repasar Lo más destacado Esta primera parte En la jornada 21 Cierro de la jornada 21 Del campeonato nacional Madre Ahoja el volumen Por derechos de autor Man Me caga Youtube La música Que ponen Man Un saludo Un saludo Un saludo